El Banco Central de Nicaragua ha decidido congelar la tasa de deslizamiento del Córdoba con respecto al dólar de Estados Unidos y fijará la tasa de cambio en 36 Córdobas con .62 centavos por dólar a partir del 1 de enero de 2024. ¿En qué se basa esta decisión? ¿A quiénes beneficia o perjudica? Mi colega Elmer Rivas conversó con Juan Sebastián Chamorro, economista, exdirector de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides y excarcelado político. Para contestar estas y otras preguntas. Juan Sebastián, gracias por esta entrevista. El régimen de Ortega, a través del Banco Central de Nicaragua, ordenó fijar en 36.62 Córdoba la tasa de cambio con respecto a un dólar estadounidense a partir del 1 de enero de 2024. ¿Para qué servía esa política de deslizamiento de la moneda y qué razones habría para suspenderla? Efectivamente, la política de deslizamiento es una política que viene desde el tiempo de Doña Violeta y esta tasa de deslizamiento de la moneda tenía el objetivo de apoyar al sector productivo exportador de Nicaragua. Al devaluarse la moneda, esto beneficia precisamente a los exportadores porque hace que la moneda sea menos fuerte. Una moneda fuerte hace las importaciones más baratas. Una moneda débil hace las exportaciones más baratas. Por eso es que la lógica de esta política era precisamente apoyar las exportaciones. Pero, paulatinamente, los distintos gobiernos, comenzando con Alemán, Don Enrique, esta política de deslizamiento se vino reduciendo del 12% al 10%, al 8%. Ella Ortega derró las últimas partes y la redujo básicamente al 0%. Esto se deduce de que un gran perdedor de esta política, no de este último momento, porque acá solo se está hablando de una reducción del 1%, de un punto porcentual. Quiero decir, si no, en todo este periodo son los exportadores los que han perdido competitividad porque básicamente tienen una moneda, un Córdoba, que ahora queda fijo en 36.62, como acabas de decir, y no se evalúa en el tiempo. Eso hace, evidentemente, de que las exportaciones sean más caras relativamente y, de manera alternativa, las importaciones se vuelven más favorables porque puede, contra un dólar que se va despreciando por la inflación del dólar mismo, que es más o menos como el 3%, tienes una mayor facilidad para importar ahora con este tipo de cambio fijo. ¿Y qué razones habrían para suspender esa medida? Quiere decir que el país, o una de las razones podría ser que el país no tiene la capacidad de pagar con los ingresos por exportaciones los valores de importación que cada vez aumentaban. No, realmente lo que motiva esta reducción es el control supuesto de la inflación. Como todos sabemos, en Nicaragua existen los contratos por mantenimiento de valor y eso hace que todos los contratos, básicamente toda la economía esté, lo que se llama, vamos a los economistas, indexada al dólar, mantenimiento del valor. Entonces, si vos tenías un alquiler de una vivienda, se le cobraba anualmente el deslizamiento, cualquier monto que esté fuera, el 5%, el 10%, etc. Entonces, esto hacía de que la inflación de todo el país estuviera encaramada, por así decirlo, en el deslizamiento de la moneda. Pero aquí es donde vengo y reitero lo más importante del mensaje. Realmente, bajarlo del 1 al 0% no va a tener un impacto en la inflación muy significativa. ¿Por qué? Porque la inflación que está teniendo Nicaragua, que alrededor, a cerrar más o menos en el 2023, alrededor del 8%, no viene precisamente, porque estamos hablando que es el 1%, la devaluación que existía, no viene precisamente por esta política cambiaria, sino viene por otros factores. Especialmente la política equivocada, a mi juicio, de la dictadura, de fijar los precios de los combustibles en un contexto donde los combustibles han bajado desde el 2022 al 2023. Ha subido un poco en los últimos meses, pero si tomamos en cuenta el 2022 al 2023 con una política populista de decirle a la gente que están congelando los precios de los combustibles, en realidad, ¿sabes qué es lo que ha pasado? De que si no hubiera congelado los precios, estos precios hubieran bajado. Y esto ha hecho que la brecha se haya incrementado entre el petróleo que compras internacionalmente y lo que despachas en bombas. Entonces hay un problema de inflación en Nicaragua que no lo pueden atender la dictadura porque hay intereses creados, no nos vamos a meter mucho en detalles cuáles son estos intereses, pero se puede imaginar cuáles, lo que era Petronik y ese tipo de organizaciones que mantienen artificialmente alto el precio de los combustibles en un contexto donde se redujeron precisamente estos precios. Entonces está tratando de hacer algo que en realidad la dictadura no tiene mucha significancia porque la inflación viene por otro lado, de tal manera que este efecto de reducir la inflación va a tener muy poco efecto en la economía. Pero sí va a mejorar la situación fiscal del Estado de Nicaragua, del gobierno, de la dictadura. ¿Cómo? Bueno, ya no va a tener que indexar las pensiones en curso, que antes las tenía que indexar con relación al dólar. Entonces ahora las pensiones quedan congeladas. Todos los instrumentos financieros, los bonos del tesoro, los certificados de inversión del Estado ya no tienen mantenimiento de valor. Esas platas también que se ahorran. Un efecto que va a tener negativo acá es con relación a los que reciben remesas, que son una gran cantidad de nicaragüenses. De hecho, el año pasado se dieron 13 millones de remesas, de 13 millones de envíos, quiero decir, y están superando ya los 3 mil millones de dólares. Con el deslizamiento, el que recibía la remesa podía, de alguna manera, al haber una devaluación de la moneda, sus dólares, que recibían del exterior, podían comprar un poco más porque se iba debilitando el cordo. Ahora queda fijo a 36.62 y pierde ese beneficio. Esa remesa va a seguir perdiendo el valor real que tiene la plata, porque lo va a tener que convertir a 36.62. Y, sin embargo, la inflación, la inflación que va a ocurrir en Nicaragua, por los motivos que te acabo de señalar, que tienen que ver con los precios del combustible, se van a perder en un 8%. De tal manera de que el verdadero enemigo acá es la inflación que está matando los bolsillos de los asalariados, particularmente los asalariados en Córdoba, porque esta inflación es alrededor del 8%. Ese es verdaderamente el costo que está pagando el pueblo de Nicaragua. Con relación al deslizamiento y reducir el deslizamiento es muy poco, como lo he dicho, porque es una reducción del 1 al 0%. Se estima, precisamente, que un millón de hogares en Nicaragua reciben remesas provenientes principalmente de Estados Unidos y aumentaron en un 58% en el primer semestre de este 2023, cuando el país recibió más de 2.200 millones de dólares. ¿Qué rol están teniendo las remesas en la estabilidad económica y las finanzas de la dictadura también? Bueno, solamente para terminar el tema, anteriormente, alguien que recibía remesas podía guardar esos dólares debajo del colchón, por así decirlo, literalmente, y con la devaluación de la moneda, que era el 5%, estas remesas mantenían el valor y podían comprar y protegerse de esa devaluación del 5%. Ese efecto lo pierden actualmente ya los que reciben remesas porque el Córdoba va a estar a 36.62 y más bien va a ser la convertibilidad a 36.62 y cuando conviertan sus remesas en dólares en Córdoba, estos Córdobas van a perder, al igual que el dólar, porque está fija la moneda, un 8%. Entonces, un golpe de duro para los que reciben remesas. Ahora, para el efecto en general de la economía es sumamente importante. Nicaragua se ha convertido, elmer, en los últimos años, particularmente en el último año, en uno de los principales países receptores en el incremento de las remesas, más o menos el 60%. Esto se debió precisamente por el flujo inmenso de inmigrantes hacia Estados Unidos y Costa Rica en el 2022, producto de la política y la represión de Ortega, que ha hecho que más de 600.000 nicaragüenses dejen el país. Entonces, estos nicaragüenses recién llegados a Estados Unidos, a Costa Rica, a España, están mandando sus remesas y eso explica el crecimiento tan grande que tuvo o que ha tenido en el 2023. Probablemente en el 2024 esto se vaya a estabilizar, porque el salto que hubo de inmigración en el 21 y el 22 fue sumamente grande. Esto alimenta mucho el consumo, principalmente el 80% de las remesas van al consumo, alimentos, bebidas, vestuarios, también artículos de medicina, porque el Estado no provee una medicina gratuita, eso es otra mentira, y no provee tampoco una educación gratuita. Entonces, los análisis que se están viendo desde que las remesas están alimentando el consumo de estos servicios sociales también. Algún otro consumo en artículos como motocicletas, etcétera, pero hay electrodomésticos durables que le llamamos los economistas, pero eso un poco menos. Esto hace que en la medida de que este consumo se dé en negocios, que estén formalizados, que paguen el impuesto al valor agregado, aumenta efectivamente las recaudaciones fiscales, pero de una manera indirecta. Con la alta informalidad que existe en Nicaragua, en los mercados, mucha de esta plata que le llegan a los nicaragüenses, se va a consumo informal que no paga impuesto, pero ciertamente por una segunda vía del impuesto al valor agregado, sí la dictadura se está beneficiando de este influjo de remesas. Y el otro gran efecto tiene que ver con las reservas internacionales, que han llegado ya a 1.200 millones de dólares, una cifra bastante elevada, que le permite precisamente mantener el tipo de cambio fijo, porque en esta política lo que vos tenés que hacer para mantener el dólar fijo a 36.62 Córdoba, tenés que responderle a cualquiera que quiera comprar un dólar con Córdoba, poner esta cantidad de plata en forma de reserva. Entonces vos tenés que tener reservas internacionales para, lo que decimos los economistas, defender el tipo de cambio fijo. Esto lo puede hacer Ortega porque las remesas y las reservas internacionales están en un punto bastante alto.